Son las seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, y durante el fin de semana el presidente de World Vision, Andrew Murley, estuvo en la ciudad de Cúcuta, y en el municipio de Villa del Rosario, visitando todas esas acciones que se adelantan por parte de esta entidad internacional para apoyo a los migrantes venezolanos. Escuchemos lo que nos dijo a la noticia. ¿Por qué Cúcuta? Porque este colegio es un modelo verdadero de integración. El 80% de los niños que estudian aquí son venezolanos, y ellos, la mayoría cruzan la frontera en la mañana y vuelven en la tarde. Escuchamos una historia de una niña que pone la alarma a las tres de la mañana, solo para venir al colegio. Su pasión de aprender es tanto que ella hará todo lo que pueda para traer un futuro para ella a través de la educación. Y nosotros hemos trabajado con este colegio por un tiempo, y encantamos el modelo de integración. En nuestra mente, todos somos hermanos y hermanas. No somos colombianos ni venezolanos. Y celebramos este modelo de agrupar a las personas en la frontera, aquí en la frontera, aquí en la frontera, en la parada. Y queremos celebrar lo que sucede aquí, y queremos demostrarle como un modelo para el mundo hacer más. Bueno, también, ¿qué otros planes se tienen previstos para seguir ayudando o aumentar la ayuda hacia esta zona? ¿Qué es la ayuda aquí en la zona, en la área? Entonces, estamos aquí en la área, en la zona, por mucho tiempo. El modelo de World Vision es que nosotros quedamos para el plazo largo. Nosotros no llegamos, quedamos un año y desaparecemos. Entonces, tenemos un compromiso a plazo largo con este país, a Colombia, y con esta área. Y nuestra pasión es que esa presencia seguirá y profundizará. En Latinoamérica, esta entidad tiene como objetivo beneficiar a 300.000 personas afectadas por la crisis migratoria, de las cuales 131.000 son niños, niñas y adolescentes. También dialogamos con el director territorial regional para Latinoamérica de esta entidad. En verdad, Colombia es uno de los principales países donde estamos respondiendo a esta situación de emergencia con los inmigrantes venezolanos. Pero, además de aquí, esta es una situación que está impactando a otros países en América Latina, principalmente en Sudamérica. Entonces, tenemos también una respuesta en Perú, en Brasil, en la frontera de Brasil, Roraima, en Ecuador. Y ahora, como los inmigrantes venezolanos están yendo hacia otros países, hasta Chile ya involucramos en esta respuesta. Hoy tenemos cinco países que están apoyando y más de 100.000 personas están siendo apoyadas con este trabajo de visión mundial. Estamos buscando, por eso nuestro presidente estar aquí, de obtener más apoyo, más recursos para que podamos ampliar esta respuesta, porque la situación es una situación muy difícil, principalmente para niños y niñas, y es donde estamos preocupados, con la protección de niños y niñas. El trabajo que se adelanta acá, ¿en qué consiste? Básicamente, tenemos tres líneas de trabajo. Una es de inmediato para las familias que necesitan. Hay todo un apoyo asistencial humanitario con alimentos, con otros itens que se requieren para que ellos puedan tener el mínimo para su sobrevivencia. El otro aspecto que es fundamental para nosotros es la protección de los niños. Los niños, cuando están en esta situación, son muy vulnerables. Por eso tenemos aquí lo que llamamos espacios amigables para los niños y niñas, para que ellos puedan se sentir protegidos. Y el tercero es para aquellas familias, para que puedan tener medios sostenibles de vida, es decir, encontrar oportunidades de empleo, de trabajo, y en eso estamos apoyando. Entonces, esas son las tres líneas de trabajo que estamos buscando desarrollar aquí en Colombia, como también en los otros países. Gracias.